¡Cabre! ¡Voy, Jale! ¡Ven de ahí, carajo! ¡Voy! ¡Pasa, pi! Parecen que otra vez que estoy enamorado Parecen que otra vez que estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensé que ayer estuve llorando La cantina con testigo de mi tristeza Y pensé que ayer estuve llorando Por un amor, equivocado amor Y pensar que ayer estuve llorando Para Soichería Eli, con cariño Claro, Mariategui, nos vamos Equivocado amor, retrotaste mi corazón Equivocado amor, retrotaste mi corazón Buena Eli, Cevichería Eli Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que ayer estuve llorando Las cantinas son testigos de mi tristeza Y pensar que ayer estuve llorando Por un amor, equivocado amor Buena Julio, los más viajeros, los malditos de la cesta Equivocado amor, retrotaste mi corazón Equivocado amor, retrotaste mi corazón Sepejante Sepejante Ese culito, culito Para rebanar, para rebanar Con la hueva es Valentina, Valentina Toma, toma Asegura Cuando estoy contigo La vida ya me diga Y cuando estoy contigo Y cuando estoy contigo Quisiera detener el tiempo Y amor amor, eres mi vida Te quiero con tu alma Y amor amor, eres mi ángel Y siento que ayer estuve llorando ¡Ay, seguridad! ¡La mala suerte! ¡Ay, seguridad! ¡Uy, uy, uy! ¡Sale pa' el seco! ¡Sale pa' el seco! ¡No hay presentación esta semana! Sin ti, mi amor Siento la soledad Mi amor, amor Vuelve, vuelve a mí Vuelve a mí, mi amor Vuelve a mí, mi amor Buena Eli, el Jereli Dios, estaba la rata Buena Chillo Yambi, de segura ¡Vamos, Helen! ¡Vamos, Helen! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Hasta el fondo! ¡Toma! ¡Toma! Mi cumpleaños, Julio Helen Rivas ¡Este coche! Cuando estoy contigo La vida ya no es vida Y cuando estoy contigo Quisiera detener el tiempo Mi amor, lo amo Mi amor, eres mi vida Mi quiero, con el alma Mi amor, amor Eres mi ángel Y pienso que haría sin ti Sin ti, mi amor, siento la soledad Y amor, amor, vuelve, vuelve a mí Música Ok, seguimos, 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 seguimos